Es un gusto para mí saludar a Marcelo Barroso, jefe de Bomberos Voluntarios. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan Carlos. Buen día a toda la audiencia. ¿Todo bien, Marcelo? Bien, bien. Los miércoles... medio... triste en el sentido de los... jugadores. Hoy es martes, igual. Hoy es martes. Es martes, por favor. Tremendo lo que pasó, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Tremendo. Marcelo, la actividad más importante que han tenido en estos últimos días es haber limpiado la ruta tras los tres despistes. Sí, sí. El día sábado fuimos convocados por policía, 21 y 45 horas, para colaborar con ellos para la limpieza de la ruta 8, en el cual en el kilómetro 141 se encontraba la ruta aproximadamente unos 250-300 metros con mucho barro, en el cual, bueno, ya había habido cuatro despistes y, bueno, uno de ellos había sido un vuelco que, por suerte, no hubo que lamentar víctimas. Y después, bueno, otro despiste que hubo también, que el auto traspasó los alambrados de uno de los campos que están ahí. Importante. ¿Sin heridos, Marcelo? Por suerte, sin heridos, sí. Obviamente, el motivo ha sido la ruta sucia, embarrada. Sí, se está haciendo el tramo de la ruta 8 nueva y, bueno, ya en la ruta hace mucho tiempo que está sin marcar. Y, bueno, los vehículos, principalmente los camiones, van pisando la parte de la banquina. Cuando vuelven, van levantando todo el barro. Aparte, bueno, el estado de la banquina, si la banquina está para un caso de emergencia, no la podés usar porque está la tierra muy movida y, bueno, tirarte la banquina es para despistarte para salir para cualquier lado. Mucho más con todo mojado porque estaba lloviendo, ¿no? ¿O había llovido? Sí, no, no, ya para esa hora ya había dejado de llover porque, bueno, la lluvia fue alrededor de las 12 horas aproximadamente. Pero, bueno, al estar la banquina muy movida por las máquinas, había muchísimo barro. Marcelo, ¿y la tarea de ustedes cuál fue? Porque no es el peaje quien se encarga de limpiar en este caso. En este caso, sí, tiene que ser el peaje el encargado de la limpieza. Si bien se avisa el peaje, se le explica el motivo del estado que se encontraba en la ruta 8 y que la ruta ya estaba cortada, porque la ruta ya la había cortado el personal de comisaría local. Ellos se hacen presentes con una camioneta con dos personas, en las cuales no tenían equipamiento como para limpiar la ruta. Y, bueno, a nosotros nos llama policía y fuimos a colaborar con la gente de comisaría. Y, bueno, con el objetivo era de limpiar la ruta 8 para evitar algún accidente espallor. Ahora vinieron a limpiar la ruta y no tejieron ni una escoba. No, no. Se les va a complicar, ¿no?, para limpiarla. Sí, no, no, si no hubiese sido por la colaboración nuestra, y, bueno, se tuvo que hacer con palas para ir sacando todo el barro más grueso, cepillo y, bueno, con la ayuda de la autobomba tirando agua. ¿Todo gratis, Marcelo, o el peaje le paga por esto a ustedes? Sí, 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 gratis, gratis. Bueno, sin palabras, ¿no? No, no. El peaje te lo cobran, ¿eh? Eh, lo que yo digo, bueno, lo que se hizo bien el trabajo del policía con bomberos, porque, bueno, evitamos que suceda un accidente. Eh, bueno, eso es lo que te conforta y lo que dice, bueno, el premio está ahí. Eh, evitar que suceda un accidente como lo que ya había sucedido, por suerte, sin lamentarte. Si ustedes no hubiesen limpiado la ruta, es muy probable que, tal vez, otro accidente ocurriera, ¿no? Sin duda, sin duda, porque había mucho tráfico, ya te digo, no lo vi, pero es el comentario. Muchas veces uno dice, no podemos hablar de un comentario, pero, bueno, una persona que se acercó, conocida mía del trabajo, me dice, eh, la cola llega hasta la entrada de Lugan. Upa. Este, era una cola... Somos más de 15 kilómetros, 15 kilómetros por ahí, ¿no? Sí, y estamos a 17 kilómetros, sí, ponerle 15 kilómetros, fácil. Para ese lado, imaginate que para el otro lado seguramente también, ¿no? Para el lado de Sarmiento, cuando ya nosotros nos volvíamos, y bueno, llegamos 21, 45 fue el llamado, 23, 50 llegamos al cuartel, más o menos la cola de vehículos, bueno, micro, camiones, autos, llegaban hasta los hilos subterráneos que están ahí sobre la fruta 8. Claro, una cola importante. Una cola importante. Ahora, Marcelo, justo en el kilómetro 141, la autopista se para ahí porque no sigue en línea recta, sino que hace un desvío. ¿Fue exactamente donde se está trabajando con la autopista? Sí, sí, donde se está trabajando, sí, sí. Se hizo toda la, bueno, lo que es la ruta 8 se asfaltó, se hizo toda la parte nueva, está sin marcar. Sin marcar, claro. Sumale el agua, sumale el barro. El agua, el barro, y bueno, este, fue entre el kilómetro 137, 141. Claro. Así que tuvieron que limpiar todos ustedes. Sí, 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 tuvimos que limpiar. Agua, pala, ¿no? Agua, pala y cepillo. Y recién ahí se liberó todo. Bueno, a ver que nosotros terminamos, pero bueno, juntamente con el policía que se encontraba ahí, que decidimos que ya la ruta, si ya había quedado limpia, el peligro ya no estaba, bueno, se decidió abrir la ruta 8 y, bueno, nosotros volvemos. A pesar de los primeros despistes, porque por lo que estoy escuchándote, ustedes fueron más tarde de lo que ocurrió, fueron 21 y algo, ¿no? Sí, sí, algo de 19 horas empezó, 19, 30 horas. A pesar de eso, ¿no los llamaron a ustedes por los despistes? No, no, no. Ustedes fueron a limpiar la ruta, no por los accidentes. Nosotros nos llamaron para limpiar la ruta. Claro. Es decir, los despistes, no había ninguna persona con lesiones graves, o sea, el vuelco que se produjo, las personas pudieron salir bien, estaban bien, así que no era necesario que bomberos y, por decir así, gente del hospital se llegaran. Te contaba recién que ese es de un caso de una persona que venía a un cumpleaños y estuvo tres horas y a la tercera hora dijo, bueno, me pego la vuelta porque no tenía sentido seguir esperando porque no sabía cuánto más tiempo iba a pasar, ¿no? para que se liberara la ruta. Así debe haber varios casos. Puede ser, sí. Lleva tiempo porque, bueno, ya te digo, eran aproximadamente unos 300 metros y había muchísimo barro. Sí, me imagino. El barro ya estaba pegado y, bueno, había que sacarlo primero con pala y después, bueno, ayuda de cepillo y con la presión de la bomba podíamos limpiarla. ¿Alcanzó con un camión con agua? No, 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 porque, bueno, se necesitó mucha agua, así que tuvimos que volver al pueblo a cargar agua y volver otra vez al lugar. Si hubiera sido, si hubiera habido algún, algunos metros más, este, se iba a tembarar más porque justamente el camión se queda sin agua por segunda vez y donde, bueno, ya la ruta ya había quedado. Más o menos liberada limpia. Ya había quedado bien. Marcelo, ¿alguna otra tarea han tenido? Bueno, el día, bueno, el día miércoles jueves, lo que ya habíamos dicho de la semana anterior, este, se colaboró con Bomberos de Arrecife por el incendio que ellos tenían en el pasural. Después del jueves habíamos tenido aproximadamente 13 y 29 horas, llamado por un incendio de un terreno en una casa, ahí en Urioste, entre Aleni y Guido Plucotti. Tuvimos el viernes la lotería familiar, en el cual, bueno, agradecer a la gente de la peña de Boca por la gentileza que tuvo en organizar una lotería para bomberos y, bueno, agradecer a toda la gente que se acercó. Mucho, ¿no? Sí, 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 aproximadamente unas 250 personas. Bueno, y realmente fue todo muy lindo, muy, muy bien organizado, salió todo muy lindo. ¿Una actividad que deja dinero la lotería, Marcelo? No sé el dinero que puede haber dejado, porque, bueno, terminó el viernes, aproximadamente nosotros terminamos dos y media de las mañanas, que sea como dos, se volvió a toda la normalidad. Recién ahora el jueves vamos a saber bien cuánto nos dejó, pero bueno, siempre decimos por menos que sea, siempre el dinero nos viene bien, ¿sí? Claro, todos suman, por supuesto. Todos suman. Después del día 26 se viajó a la localidad de, a la ciudad de Rojas, donde cinco de nuestros bomberos fueron a rendir el final de la categoría que nosotros le llamamos la categoría tercera para oficial, este, bueno, por suerte los cinco bomberos de Capitán Sarmiento rendieron bien su final, este, y bueno, eso fue todo lo de la semana, ¿no? Sí, una semana movidita, ¿no? Por lo que pasó, sobre todo con lo de la ruta, actividad distinta a la que normalmente... Sí, una actividad distinta, este, pero por suerte ya te digo, bien tranquilo. La lluvia que cayó, que fue bastante, algo de 37 milímetros, si bien cayó piedra, este, bueno, no tuvimos que salir a, gracias a Dios, no tuvimos que salir a hacer ningún tipo de evacuación. Marcelo, cuando comenzamos la charla, vos hablabas sobre el avión que cayó en Colombia con un equipo de fútbol, 75 muertos, por lo que veía hoy a la mañana, del Chapecoense, que fue el equipo que le ganó a San Lorenzo la semana pasada, iba a jugar la final de la Copa Sudamericana. Si pasa algo parecido acá en Sarmiento, ustedes están preparados, es muy difícil porque son mucha la cantidad de gente, ¿no? Obviamente se buscará ayuda en bomberos de la zona. Sí, mirá, nosotros ya hemos tenido otras, o sea, no la caída de un avión como en este caso, ¿no? Nosotros ya, hace muchos años atrás, hemos tenido otro tipo de accidentes, hemos tenido unos accidentes con micro de pasajeros, donde, bueno, en tres oportunidades hemos tenido que acudir a estos accidentes en el cual, bueno, había dos o tres micros de pasajeros involucrados, gente muerta, mucho serido. Bueno, en total, se había contabilizado en estos tres accidentes, yo te estoy diciendo así, en total de 13 vehículos. Y, bueno, hemos podido manejar la situación nosotros, ¿sí? Es decir, cuando digo nosotros, es impedir colaboración a otro cuerpo vecino. Pero, sí, en estos casos, cuando tenemos un accidente así de esta magnitud y donde podés creer que la situación te puede llegar a superar, para eso estamos nuestros vecinos, para pedirle la colaboración. No es que te supera, ¿no? Ojo, no, no, sino que mucha cantidad de personal y a su vez, si tenés que llevar, por decir, 20 personas pedidas al hospital, de las cuales podés tener 5 o 6 personas de gravedad, se complica inclusive para la gente del hospital. A ver, no quiero decir que no estén preparados, ¿no? Pero, bueno, mucha gente, así que, bueno, ya ahí se empieza a ver dónde podés trasladar a los demás heridos. Sí. ¿Aquel accidente fue el choque de micros que hablabas antes de la quesería, como se llamaba en aquel momento, pasando? Sí, el último, el último fue yendo de acá para Dugan, más o menos frente a la quinta de Jovín, aproximadamente, por ahí. Sí, ese me acuerdo. Me acuerdo que lo firmamos incluso también, eso fue tremendo, ¿no? Sí, todo vino porque, bueno, un camión levanta la velocidad y, bueno, un micro de pasajeros que venía detrás de él, este, impacta con la parte trasera y otro micro que venía detrás de este también, este, hace todo fijo. Fue un domingo a las 6 de la mañana, 7, si no me equivoco bien. Ojalá, además se está a decirlo que esto no ocurra nunca más, ¿no? Ojalá que no. Por supuesto. Ojalá que no, pero bueno, a lo que vos decías, bomberos siempre se están preparando porque, bueno, no podemos esperar que suceda para decir, bueno, ahora sí nos vamos a preparar. Sí, estamos siempre preparados por si sucede, no solo bomberos del Capitán Sarmiento, sino como yo te decía antes, todos los bomberos de alrededor nuestro. Eso siempre es algo que uno está... Más en una ruta como esta donde los antecedentes no son los mejores, ¿no? Con muchos accidentes. Sí, sí, más que vos decías, el caso del avión, nosotros tenemos dos rutas de tráfico de aviones importantes que pasan por, no por arriba del Capitán Sarmiento, porque, bueno, se dice que las rutas no, las rutas aéreas no están hechas para, o sea, no pasan por arriba de las ciudades, pero sabemos que nos pasa cerca. O sea, que siempre estamos... Alerta, si atentos. Ojalá que no pase nunca. Por supuesto, ni a ni hablar. Marcelo, muchas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a todos y, bueno, como siempre, agradecer a la gente de Capitán Sarmiento que siempre está colaborando con bomberos. Muchas gracias.